¿Estás en búsqueda de un smartwatch, pero hay tantos que no sabes por cuál decidirte? En el vídeo de hoy vamos a ver los 5 mejores smartwatch del mercado, según su categoría de precio. Esperamos que te sea de ayuda y puedas salir de dudas. Bienvenidos a otro vídeo de compra integral. Comenzamos. En el puesto número 5 y por menos de 100 euros, tenemos al Xiaomi Watch S1 Active. Con un diseño deportivo y elegante, el Xiaomi S1 Active cuenta con una caja esférica y un bisel metálico. Está fabricado en metal y plástico, muy ligero, tan solo 36,3 gramos. Está disponible en tres colores. Tiene un campo de visión aún más grande y con detalles más claros. Cuenta con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas y frecuencia de 60 Hz, un funcionamiento más sensible y una imagen más fluida. Lo que permite una cómoda visualización sobre cualquier situación de luz ambiente. El Xiaomi S1 Active tiene una batería de 470 mAh con lo que podrá durar hasta 12 días de autonomía en modo estándar, 24 días en modo eficiente o 30 horas con el GPS activo. Monitorea la frecuencia cardíaca en tiempo real las 24 horas. Mide la saturación de oxígeno en sangre. También cuenta con medición de estrés, de la calidad del sueño, incluso el ciclo menstrual para las mujeres. Cuenta con 117 modos deportivos. 19 modos profesionales y casi 98 modos extendidos. Tiene una resistencia al agua de hasta 50 metros. El Xiaomi S1 dispone de Bluetooth 5.2, micrófono y altavoz, con lo que podrás mantener conversaciones sin necesidad de tocar tu teléfono. Tiene GPS de doble frecuencia. Con un chip GNSS de doble frecuencia incorporado, admite posicionamiento simultáneo de varios GPS a la vez, como, Beidou, GLONASS y Galileo. Cuatro sistemas de posicionamiento satelital global, lo que ayuda a registrar los datos de movimiento de manera más rápida y precisa cuando estés haciendo ejercicio. Es una auténtica pasada a este Xiaomi por menos de 100 euros. Vamos con el número 4. En la categoría de 100 a 200 euros, tenemos al Huawei Watch GT3. Tiene un diseño muy cuidado con una caja esférica. Tiene una corona giratoria para acercar y alejar las aplicaciones del panel y acceder rápidamente a tu función objetivo. El Huawei tiene diseños exclusivos de diferentes esferas de reloj y pulseras. Para todos los looks de tu día a día. Es compatible con todos los productos Android, iOS y Harmonios. Tiene la capacidad de evaluar tu condición atlética según tu historial de carrera y proporcionarte un plan profesional de running para tu entrenamiento y preparación diarios, así como también una guía de seguimiento completa. Tienes un entrenador personal al alcance las 24 horas en tu muñeca. El módulo de frecuencia cardíaca, se ha visto actualizado recientemente, incluye 8 fotodiodos en disposición circular y dos conjuntos de fuentes de luz que se combinan con una lente de cristal curvada para que sea cómodo de llevar y se reduzcan las interferencias con la luz externa. La tecnología de ISO Huawei es exclusiva de la marca, llevan años diseñando y desarrollando smartwatch. Todo esto por menos de 200 euros, creemos que es un buen merecedor de estar en el puesto número 4 de esta comparativa. Suscríbete, si aún no lo has hecho, nos ayudas mucho a seguir mejorando cada semana, también, no te olvides que te dejamos todos los enlaces de los productos en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, nos ayudas mucho comprando a través de estos enlaces. Seguimos. Vamos a por el número 3, tenemos a la Amazfit T-Rex 2, por algo más de 200 euros. De caja redonda también, con materiales altamente resistentes. Tiene una pantalla AMOLED siempre encendida de 1,39 pulgadas. Este T-Rex está diseñado para la aventura. De lo último en rendimiento al aire libre, el Amazfit T-Rex 2 es un reloj inteligente con GPS perfecto para practicar exploración o atletismo, tendrás acceso a prácticamente todos los sistemas globales de navegación por satélite GPS, GLONASS, BEIDU, DALILEO, UZSS de doble banda. Tiene un peso bastante bajo, se nota muy ligero. La batería ultra larga tiene una duración de 24 días nunca vista antes en otro reloj. Resistente, con una capacidad de 500 mAh, puede disfrutar de 50 horas de seguimiento GPS completo estándar, una barbaridad y 24 días de uso habitual. Lleva incorporado el sistema operativo SEP, muy intuitivo, hace que sea fácil encontrar lo que estás buscando. La interacción es fluida y tiene una interfaz de usuario específicamente diseñada para mejorar la experiencia del uso de este sistema operativo. Puede experimentar un marco de mini aplicaciones con un rico ecosistema que incluye más de 10 mini aplicaciones e incluso las aplicaciones de terceros de Home Connect y GoPro. El reloj deportivo Amazfit TRX2 tiene más de 150 modelos deportivos, que incluyen un montón de actividades y continuamente se está actualizando para ofrecerte mejoras. Puedes sumergirse hasta 100 metros en el agua. Gracias a este Amazfit, podrás comprender mejor tu cuerpo, tiene funciones de monitoreo de salud durante todo el día, rastrea tu frecuencia cardíaca a las 24 horas del día, tu calidad del sueño, el oxígeno en sangre, niveles de estrés, la frecuencia respiratoria, todo esto con un solo toque, y te da el resultado en tan solo 45 segundos. Tiene la capacidad de funcionar a muy bajas y altas temperaturas, menos 30 grados centígrados, y más 50 grados centígrados. Este TRX está hecho tanto para tu día a día, como para las aventuras más extremas. Recomendadísimo por poco más de 200 euros, en algunos casos, puntualmente llega a estar por debajo de los 200 euros. Este es el Amazfit TRX2, ¿qué te parece? Subimos de precio y nivel. Vamos por el número 2 y por un precio entre 300 y 400 euros. En esta ocasión hemos escogido al recién salido Samsung Galaxy Watch 6. Con un diseño mejorado, de caja esférica, se ve muy bonito y los materiales están muy cuidados. Tiene hasta un 20% más de pantalla. El margen negro hasta un 30% más fino deja paso a la pantalla más grande. Observa, desplaza y desliza en una pantalla ampliada y un bisel reducido. Tienes la opción de personalizar la esfera del reloj a tu gusto y elegir entre una gran variedad de las opciones que tiene. Compatible con todos los sistemas operativos. Su cristal de zafiro ultraduradero hace que la pantalla del reloj sea súper resistente y robusta, mientras que las calificaciones IP68 y 5 ATM significan que tu reloj Android es lo bastante resistente como para acompañarte a cualquier parte, en tu día a día, o una aventura. Podrás conocer cómo duermes con el avanzado análisis del sueño del SmartWatch Samsung Galaxy, observa tus patrones y fases de sueño, despierto, ligero, profundo, REM, obtén asesoramiento para hábitos de sueño saludables. Mide tu composición corporal con el sensor Samsung BioActive, monitoriza tu cuerpo para establecer objetivos de forma física detallados y personalizados. Haces seguimiento del ritmo cardíaco y te envía notificaciones si hay irregularidades. Con el ecosistema Galaxy podrás sacar más partido a tu SmartWatch Samsung, gracias a la fluida interacción con otros productos Galaxy que te ayudan a aumentar tu productividad. Con solo apretar un botón, podrás liberar las correas para separarlas del SmartWatch e intercambiarlas para pasar de un estilo deportivo a otro más elegante en un solo toque. La guía de la correa facilita la alineación. Este Samsung analiza tu salud constantemente, si lo llevas puesto mientras duermes, te monitoriza las fases de tu sueño nocturno, su puntuación y su consistencia para mejorar tu descanso. También analiza la temperatura de tu cuerpo mientras duermes para predecir las fechas de tu periodo y otros ciclos. También puede medir y controlar tu presión arterial en la muñeca con el Samsung Galaxy, sin necesidad de equipamiento adicional. Gracias a toda esta recopilación de datos, a la hora de hacerte un plan para entrenamiento, gracias a todos estos datos, podrás ser mucho más preciso. Puedes registrar entre más de 90 ejercicios. Incluso detecta automáticamente si estás haciendo alguna de esas 90 actividades y has olvidado iniciar el registro, él lo hace automáticamente. Un SmartWatch para tu día a día y para practicar cualquier tipo de deporte. Samsung cada día se supera más y no tiene nada que envidiar a relojes multideporte de alta gama, sin duda, una buena opción este nuevo Samsung Galaxy Watch 6. ¿Qué te están pareciendo nuestras elecciones? ¿Tienes alguno de los SmartWatch de la comparativa? Comenta más abajo, te estamos leyendo. En el puesto número 1, por algo más de 400 euros, tenemos a otro clásico que no podía faltar en este vídeo, el Apple Watch Series 8, que muy pronto se renovará a su novena edición. Con un cuidado diseño de caja rectangular, materiales de alta calidad y una pantalla enorme de retina, siempre activa. Tiene un contorno ultrafino que llega hasta los bordes y parece que se funde con la curvatura de la caja. Es elegante y moderno a la vez. Tiene una pantalla táctil superfluida, el grosor del cristal hace que sea muy resistente y bastante difícil que se rompa. Sensor de temperatura que al igual que hemos visto con el Samsung, te ayudan a entender mejor tus ciclos menstruales, en el caso de las mujeres, y tener información más exacta de las fechas de tu ciclo. Mide el oxígeno en sangre para que puedas estar al tanto de tu estado de salud y el reloj pueda tener un registro de tu estado de físico para hacerte un entreno más específico. La app Sueño cuenta las horas que duermes y te dice el tiempo que has pasado en las fases de sueño REM, esencial y profundo, y cuántas veces te has despertado. Con la APCG podrás hacerte electrocardiogramas similares a los de derivación profesionales. Tiene un nuevo sistema de seguridad avanzada que detecta caídas o accidentes de tráfico, y si es así, puede llamar automáticamente al 112 enviar tu ubicación a los servicios de emergencia y avisar a los contactos que hayas definido. Tiene barómetro, GPS y un algoritmo avanzado de fusión de sensores entrenado con más de un millón de horas de conducción y colisiones reales para saber si has sufrido un accidente. Puedes grabar cualquiera de los cientos de actividades de las que dispone, personalizar tus entrenamientos y te dará cientos de datos, al igual que los relojes multideporte más avanzados. La app de entreno ha sido mejorada, ahora da métricas más exhaustivas y nuevas formas de hacer ejercicio. El Apple Watch 8 permite hacer llamadas de teléfono, escuchar música en streaming, enviar mensajes, pagar con Apple Pay, usar tu GPS para guiarte, y un sinfín de funciones más. Cada año se superan y este no es una excepción, veremos a ver qué mejoras trae en su edición 9, pero por ahora, este serie 8 es de lo mejor que hay en el mercado por este precio. Este ha sido el Apple Watch 8. Esperamos que hayas podido salir de dudas con alguno de estos modelos que hemos presentado hoy. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de compra integral, suscríbete para no perdértelo.